Música Mi nombre es Daniel Ramírez Mi nombre es Juan José Galindo Y yo soy estudiante de la clase OCD Y les vamos a explicar como funciona el lobby Primero debemos saber que para utilizar esta herramienta Necesitamos tener una cuenta ya activa en Gmail Y crear una cuenta en Blogger Como ven anteriormente yo ya creé cuentas de ambos Y en este momento ya he iniciado Bueno primero tengo que explicarles que el programa Blogger Sirve para crear páginas de principiantes Para crear nuestros proyectos CAS Nuestras reflexiones y todo lo que necesitamos Sobre nuestro proyecto CAS Así que es una herramienta muy útil En este pequeño tutorial Les enseñaremos a como utilizar Blogger bien sus herramientas Como crearlo y como estar revisando nuestras cosas Esta es la página que les abrirá al crear Al iniciar sesión Como ven aquí están ya mis proyectos Blogger Abiertos Los que ya he creado anteriormente y las noticias Muy bien Ahora vamos a seleccionar a como crear un nuevo blog Para crear un blog solo hay que indire Nuevo blog para crear esta ventana Acá escribamos el título Por ejemplo yo voy a poner el nombre informática Y aquí escribimos la dirección que queramos que tenga nuestro blog Ok el nombre de la dirección será algo fácil y sencillo Cuando comprobemos que la dirección ya está totalmente recta podemos seguir nuestro siguiente paso Ahora escogemos una plantilla Puede ser por ejemplo esta Y por último le damos acá a donde dice crear blog Muy bien con nuestro nuevo blog ya creado Podemos empezar a publicar y editar nuestro blog Lo primero que voy a hacer es explicarles como hacer una publicación Primero escogemos nuestro blog ya creado y escogemos la opción empezar a publicar Nuestro siguiente paso será empezar a escribir lo que desemos escribir Como por ejemplo voy a escribir un texto corto Como ven blog, blogger es muy parecido a Word y tiene herramientas muy parecidas a cualquier programa de presentaciones Blogger al igual que Word les enseñara, les dará la opción de tener nuevas herramientas Como alterar lo que escribieron, cambiar de color y muchas otras cosas Como ven acá no hay mucho que explicar si ya conocen el programa Word También está la opción de insertar video, como ven aquí insertar imagen o insertar salto de línea También pueden etiquetar o poner la ubicación desde donde hicieron su blogger Bueno, pueden darle vista previa pero yo decidí publicarlo inmediatamente Como ven el blogger va a ser automáticamente mandado a la línea y va a ser compartido en Google Plus Si desean pueden escribir un comentario Muy bien Si ven en este momento las prioridades de Google Plus y Blogger Es que todos los programas de acceso público estén totalmente compartidos Así que como ven acá puedo decidir a quien se lo voy a mandar o donde lo deseo compartir Como en este momento no tengo a ningún amigo ni nada, lo voy a compartir Ahora les enseñaremos como explicar un poco más de su propio blogger Viendo aquí donde dice el diseño Nosotros podemos editar la barra de navegación La cabecera Podemos añadir un gadget o dos Y podemos añadirle más entradas al blogger También está la opción de añadir datos personales y archivos del blogger Lo cual nos abre totalmente las posibilidades ya que no sería una página simple con información Sino que sería una nueva página con intervínculos y mucha más información de la que ya hay Como ven, Blogger tiene muchas más opciones aparte de crear páginas En la cual lo vuelve mucho más útil Pero ahora les enseñaré como ver su página ya creada Bueno, hundiendo la opción plantilla Les enseñará la opción de como el blogger está Y como se ve en la opción móvil Aquí también podemos decidir si cambiar un poco más el diseño Como podemos ver en este lugar Y las vistas de como va a quedar Bueno, como vamos a ver, voy a decir personalizarlo un poco más Como ven, aquí está nuevamente la opción de darle unas vistas dinámicas Y de cambiar el fondo O de cambiar el diseño Como ven, ya Blogger ha añadido automáticamente mis datos personales Quien desea seguirme y la información que yo he puesto sobre mi blogger También está la opción de suscribirme a nuevas entradas Para que me dejen ver mis archivos diferentes Y los comentarios que pueden hacer Yo creo que con esto ya pueden ir empezando a utilizar la herramienta Blogger Muchas gracias por escucharnos